Murió Marcos Munstock, el histórico integrante de Le Lutier, falleció a los 77 años tras batallar durante un año con un problema de salud. Confirmó el grupo en un comunicado. Siempre quedará en el recuerdo su voz profunda, su humor ingenioso y su graciosa solenidad que durante muchos años pudimos ver en esta banda, mucho más que musical, sin duda es una referencia cultural para Argentina. En 2018 dio una de sus últimas entrevistas aquí en CNN. Este fin de semana volveremos a compartir el diálogo que mantuvo con Marcelo Longobardi. Les dejamos una de estas reflexiones que ha hecho el gigante de la cultura argentina, al que siempre recordaremos con una sonrisa. Marcos Munstock nació el 25 de mayo de 1942 en Santa Fe, Argentina, pero a los 7 años se mudó a Buenos Aires. Empezó a desarrollar su amor por la música al escuchar a los tenores italianos en la radio. Intentó aprender a tocar el piano, pero descubrió que no era su fuerte. Sin embargo, sí desarrolló una característica voz grave por la que hoy es fácilmente reconocido. Su vida quedó marcada para siempre en 1967, cuando nació el famoso grupo Le Lutier. Mezclando la comedia, la música, la actuación y sus instrumentos improvisados, se han vuelto una parte importante de la cultura, no solo en Argentina, sino también en países de América Latina y en España. Su papel como el satírico compositor Johan Sebastián Mastropiero es uno de los más aclamados por sus seguidores. Esta fue la BioCNN de Marcos Munstock. Es un súper honor recibirte. Qué gusto estar acá con vos, en serio. Para mí, el doble. Voy a arrancar con una confesión poco profesional. A ver. Resulta que yo trabajo varios días en preparar estos reportajes y miro mucho material. Y se me ocurrió volver a mirar mucho material de Le Lutier que está en internet. De hecho, usted puede entrar en YouTube y está toda la obra de 50 años prácticamente de Le Lutier allí. Y entonces me volví, en vez de un profesional buscando temas para hacer un reportaje, me volví un espectador. Y me vi todo, desde Luterapia hasta la cantata del adelantado de Rodrigo Díaz de las Carreras, hasta esa obra genial que es más reciente de esos políticos que sobornan a un músico para cambiar el himno de un país. Y terminé anoche, o antenoche, a las doce y pico de la noche, sin escribir ninguna pregunta. Pero me reí durante dos días seguidos. Mejor, mejor. Mejor, ¿no? Es muy lindo lo que contás y muy honorífico. Impresionante. La vigencia que tiene Le Lutier es algo increíble. Eso no lo buscamos, pero es lo que nos permite seguir repitiendo, haciendo antología de números de hace 30, 20, 40 años y que no han perdido vigencia. Fíjate vos, el número este de los políticos que modifican el himno nacional, se hizo en el año 96, cuando en la Argentina era presidente Menem y los políticos eran los que se ven ahí. Exactamente. Y lo estamos haciendo ahora y en otros países, en Latinoamérica, en España y en la Argentina, y no ha cambiado nada, lo cual en realidad es una mala noticia. Claro. Porque los tipos son unos corruptos y unos tramposos, y eso, los chistes funcionan. O sea, como humoristas estamos contentos. Claro. Pero como ciudadanos, dudamos. Decime, ¿te interesa el país, la Argentina? ¿Te enchufás, te conectás con la problemática del país? ¿Te preocupa, te entusiasma el momento argentino? Me preocupa, por supuesto, según el grado de gravedad de las cosas que pasan, pero no estoy muy metido, leo los diarios, escucho a los periodistas como vos, que los elijo, por supuesto. Gracias. No, 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 a vos sí, a unos cuantos más. Hace poco, mirá, a propósito de esto, alguien que estaba del otro lado me decía, bueno, pero vos, ¿cómo sabés? ¿A vos te consta tal y tal cosa? Mirá, yo elijo, yo por supuesto ni soy un periodista de investigación, ni soy un fiscal de la nación como para meterme y averiguar las cosas. Entonces, lo único que puedo hacer, que es lo que hace el 99,9% de la población, es elegir a quién preguntarle. Claro, y a quién le crees. Y aquí, por supuesto, bueno, a los que elijo preguntarle es porque les creo. Bueno, entonces, se me había ocurrido, ya que estamos hablando de la actualidad y de la Argentina, esto a lo mejor solo tiene vigencia acá, hay varias duplas enfrentadas, pero una era, bueno, si yo tengo que preguntarle sobre ciertos temas, voy a preguntarle a Graciela Fernández Mejide, cosa, y no a Ebe de Bonafini, lo tengo muy claro. Y así podríamos hacer duplas de distintos, en una de esas estás vos, no te digo de qué lado. Ah, ok, no importa. Bueno, el hecho de que yo esté acá es porque sos de los que escucho y de los que me interesa mucho lo que decís. Muchas gracias. Mirá, te voy a leer algo que escribí, que dice así, 50 años de vigencia, de éxito local e internacional, de trayectoria intachable, casi sin críticas, Le Lutí casi no ha tenido críticas, excepto alguna que otra a nivel internacional. Un grupo que ha conectado a tres generaciones de argentinos y probablemente de gente de otros países, apelando siempre al buen gusto, a la sensibilidad, a la cultura, a la música, al cuidado por el lenguaje, y a un enorme y genial sentido del humor, es un caso único en el mundo. Sí, seguramente esa mezcla de todas esas cosas, creo que sí. Pero en parte hay cosas de mucha calidad, de mucha calidad musical, de grandes humoristas. No, sin duda. Sí, lo que sí es cierto que no creo que haya un grupo como el nuestro que haya perdurado a lo largo de tanto tiempo. Sí, sí. Durante 50, acaban de estrenar un espectáculo, que acá tenemos el programa que se llama Le Lutí de Gran Reserva, que se estrenó hace 24 horas en Buenos Aires o 48 horas, y que debe ser el espectáculo número 40 prácticamente. Hay voces que nunca me acuerdo de eso. Yo los conté, había contado hasta, sin contar este, conté 37 sin contar los discos. Ajá. Contanos una cosa, Marcos. ¿Cómo puede ser que dos arquitectos, dos químicos, un escribano, un estudiante de, creo que de ingeniería, que fuiste vos, ingeniería, y después fuiste locutor y publicista, y algún que otro músico, porque había minoría de músicos, hayan hecho un grupo musical, humorístico, actoral, cuya vigencia atravesó 51 años y 14 países con tanto éxito? Bueno, la versatilidad, la variedad de elecciones universitarias se explica porque eran los coros de la Universidad de Buenos Aires, uno de los cuales que funcionaba en la Facultad de Ingeniería. El coro polifónico de Ingeniería. Claro, claro. Y bueno, ahí se juntaban estudiantes de otras carreras. Aparte de la actividad extracurricular, había, era una cosa social muy linda. Entre otras cosas, en esa época, los de ingeniería, para hacer un coro necesitábamos mujeres de otro lado, de psicología, de física, de ingeniería, había tres mujeres cada mil tipos. Pero bueno, eso es una anécdota lateral, es una queja retroactiva muy, muy antigua. No por eso dejé la carrera. No, claro. Bueno, y nos juntábamos y era un lugar social y de intercambio muy hermoso, que a su vez florecía del todo en los festivales de coros universitarios que se hacían en distintas ciudades del país, el último de los cuales en Tucumán, donde se estrenó la cantata Modatón, luego Laxatón. O sea, de eso hace, fue en el 65, o sea, de eso hace 53 años. Qué barro. Fue la primera partitura del Flaco, con la Orquesta de Instrumentos Informales, que luego ya fue Le Luthier, que eran maravillosos. Luego se cortó eso, por todo lo que nos pasó como país. La universidad cayó, después de la noche de los bastones largos de Honganía y demás, en una cosa ya estaba mal visto, no solo hacer un festival de coros, sino juntarse. Y se perdió, se perdió mucho eso. Pero en ese momento nacimos al calor de esa época maravillosa de la universidad, que no hacía mucho, había recuperado la autonomía, la famosa reforma del 18, que volvió a tener vigencia en el 60 y... No me acuerdo justo cuándo, pero bueno. Y duró, no sé, hasta el 66, que fue lo de Honganía. Claro. Bueno, la cantata Laxatón, en el fondo me imagino, era una enorme forma de transgresión, porque era una... Terrible. Terrible, porque apelaba a un formato de una suerte de cantata de Bach, o algo por el estilo. Sí, peor aún, a una pasión. Podría ser una especie de parodia de la pasión según San Mateo, ponele. Ponele. Y el texto de la cantata era el prospecto de un laxante. Cantar. Es una generalidad del flaco Mazana. Mazana. No solo la idea, sino de haber escrito la música. Él funda Le Luthier. Sí, prácticamente sí. Correcto. Con algunos coroneles que lo acompañábamos, pero él era el jefe y el que inventó todo. ¿Y él muere a los 36 años? Sí, sí. De leucemia. Sí, señor. Sí, era una especie de leucemia, ¿no? Ok. Pero no vale la pena entrar en detalles. Era una especie de la sangre que hoy en día se curaría fácilmente. Por lo tanto, Le Luthier sobrevivió a la desaparición muy prematura de un tipo muy talentoso que los dejó, obviamente, al principio, murió en el setenta y pico, ¿no? Setenta y tres. Setenta y tres. Exacto. Sí, sí. ¿Y quiénes conforman ahí el...? Recordanos los integrantes del grupo en ese momento. En ese momento era... Bueno, vos. Estaba yo, Carlos Ruiz Cortés, Jorge Marona, Daniel Rabinovich, Ernesto Hacher, Carlos López Pucho. Exacto, exacto. De ese grupo, ¿músicos eran dos? No, no, no. Ni siquiera. No, no. Me refiero a que lo que pasa es que la música es una disciplina que se puede entrar por varios lugares y con varias intensidades. Yo te diría, haciendo la cuenta al revés, salvo yo, eran todos músicos. Ah, ok. Tipos de distinta formación, por ejemplo, Jorge, gran guitarrista y estudiaba composición, por ejemplo. Carlito Núñez, brillante, pianista y también componía. Bueno, Carlos López Pucho es licenciado en dirección orquestal. Ya, correcto. O sea que ese era músico de verdad, era músico... Puede mostrar el documento de ese, es, claro. Director de uno de los mejores coros del país y no sé si del mundo, el estudio coral de Buenos Aires. O sea que ahí, música, yo me siento un poco mal, te digo, cuando el célebre compositor y ojo en ese base, el maestro Piero, y sigue historias... El humor del Lutier nunca ha apelado al golpe bajo, a gastar a alguien, a molestar a la gente. Es una mezcla de humor, humor con el cuerpo, humor... Esto es, yo no entiendo nada de esto, pero es de lo que... El resultado de mi observación. Humor con el juego de palabras y humor con el sonido. Hay, no sé si vos te diste cuenta, pero hay sonidos graciosos del Lutier, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, uno es el del, como te decía, el de las pelotas del volarmonio. El mismo bass pipe, que es una especie de tuba, pero bastante distorsionada. No así las cuerdas, el latino, violín de lata, o el chelato, que es el chelo de lata, suenan al hermano serio de ese instrumento, un poco deformado. Porque Rabinovich tenía un origen algo más folclórico, ¿no? Sí, sí, él tocó y cantó en un grupo folclórico. Era muy buen guitarrista y muy buen bombista. Claro. Bueno, aparte de ser el más gracioso del grupo, era realmente... Era muy gracioso. Tenía un talento actoral para el humor. Exacto. Esa es una cosa genial. Murió, le contamos a la gente que Rabinovich murió en 2015. Exactamente. Y ustedes han ido como reinventándose, han pasado, yo conté, 10 integrantes totales del Lutier, desde que se fundaron hasta ahora, a menos que se hayan visto públicamente. No sé cuántos tendrán escondidos. Tampoco hice las cuentas, pero sí, lo que pasa es que durante mil años, durante el 90% de nuestra carrera, fuimos los cinco, siempre los cinco mismos. Ahora, con la muerte de Daniel, con el retiro de Carlitos Núñez, que eligió retirarse, está feliz el tipo, como dije yo, cuando nos hicieron la baldosa. En la calle Florida, claro, en Talitela. Después vamos a hablar de eso. Entonces yo agradecí y le dije, y Carlitos que se retiró, hice un repaso, y dije, bueno, Carlitos que se retiró, bueno, nosotros le perdonamos que se haya retirado, porque fue por mutuo acuerdo. Lo que no le perdonamos es esa cara de descansado. Ustedes han funcionado además como un equipo, se han respetado mucho, me parece, ¿no? Sí, sí. El respeto ha sido una clave, me imagino, de perdurar tantos años, ¿no? Sí, vos sabés que también eso creo que se aprende, ¿eh? Perdón, no sé qué ibas a decir. No, no, que no es común que un grupo de 50 años. Y si no, no aguantás, no hubiera aguantado. Fuimos aprendiendo, no es que no tuviéramos diferencias, que no nos discutiéramos, no tuviéramos discrepancias sobre cómo hacer las cosas, pero con los años uno va aprendiendo a valorar el aporte del otro. Entonces una cosa que uno cree cuando es más joven o cuando es más inexperto, que es uno el que tiene la razón y cómo ellos no entienden y eso qué hace, qué mal, qué está. Con el tiempo te das cuenta que ni lo que ellos hacían estaba tan mal, ni lo que vos creías estaba tan bien. Entonces empezás a valorarlo, empezás a... Y creo que se puede volcar para uno de los dos lados. O ya llega un momento que no te aguantás con el de al lado y decís, mirá, muchachos, vámonos, cada cual a su casa. Esta vez fue convergente, digamos. Lo fuimos incorporando a favor de la tarea. Y realmente hemos hecho un lindo camino con eso también. Es Marcos Musto, que es integrante del grupo Leluti. Vamos a hablar enseguida un poquito de... Vamos a hablar de humor y vamos a hablar de música. Ya venimos. ¿Qué les divierte a los humoristas? Supongo que cada cual tendrá sus gustos. Porque viste que está esta cosa que sugiere que los humoristas tienen muy mal humor, ¿no? Claro. Bueno, pero eso es una diferencia semántica. No siempre el humorismo tiene que ver con el humor. Uno puede estar con... Hay gente que tiene un muy buen humor todo el día y no entiende un chiste. Claro. Entonces, yo a veces trato de... He intentado diferenciar siempre humor de humorismo, pero no lo logro. Además es mejor, está bien. Cuando uno dice humor en cierto contexto, se refiere al humorismo. Sí, claro. Y los humoristas tenemos sentido del humor, nos gusta. Yo personalmente consumo todo tipo de humorismo. El humorismo, a nivel general, está en crisis hoy. Porque yo pongo la tele hoy en día, la televisión en Argentina, por ejemplo. Antes estaba Almedo, estaba Tato Gores, se lo podías ver a la Andricina. ¿Estaban ustedes en la televisión de Lutien? Yo creo que lo que ha cambiado es el formato, los objetivos de cada uno de los medios en los cuales podría haber un producto humorístico. Lo que la gente, dónde la gente va a buscar el humorismo. El humor en sí no ha cambiado, el humorismo no ha cambiado. Yo creo que la necesidad del ser humano por contarse chistes, encontrarle a un amigo y contarle un buen chiste, no hablo de profesionales, hablo de cualquiera. Sigue siendo el mismo. Argentina ha generado mucho humorista de mucho nivel. Te voy a nombrar tres y te pido una reacción sobre cada uno de ellos. Alberto Almedo, Tato Gores, Luis La Andricina. Tres tipos completamente distintos, los tres completamente geniales y los tres muy graciosos. Sí, bueno, Alberto Almedo era un tipo muy genial que... Algunas de las creaciones de él, y tenía la ventaja de que sí, se lo vio mucho por televisión, era su único medio. Bueno, de los tres que me nombraste, dos son de la televisión. Tato Gores, personaje único, inventó un estilo, una manera de hablar de una serie de cosas únicas, que hoy en día cada tanto... Sigue estando tan vigente como muchas obras de Lutía hace 40 años. Claro, ponés una cosa de... Que también, como te decía antes, habla muy bien de él como humorista y muy mal de nosotros como sociedad. Sí, claro, obviamente. Si todo eso sigue vigente, estamos en problemas. Si ponés hoy el monólogo del año 2000 de Tato Gores que está en YouTube, es tal cual, no cambia nada. Bueno, y dejo para el final a Luis Landecina, que es un prócer. Luis Landecina es un héroe de la cultura nacional, un gran creador. Ha inventado, a partir de las cosas que están en el aire, nos ha dicho, muchachos, a todos los argentinos, esto es Argentina, esto es un valor cultural de la Argentina, y esto es así. Porque los chistes que cuenta Landecina, algunos los ha inventado él, pero muchos los recopila, son parte de nuestra naturaleza. El asunto es saber descubrirlos, encontrarle la idea y la calidad, la finura con que él los cuenta. Landecina es genio. Sí, sí, es un genio total. Una breve corrección por las dudas. El monólogo de Tato que me refiero es el monólogo, dije año 2000 creo, es el número 2000. Miralo, no se puede creer. Vos trabajaste con él, ¿no? Con Tato, sí. Sí, me llamaron un par de veces para ser, como suele ser la costumbre, me llaman para ser de Dios a mí. Bueno, por la voz. Por la voz gruesa, claro. Por la voz. O de psicólogo. Claro, exactamente, por la ludoterapia, claro. Sí, sí, fue un gustazo. Decime, esa voz tan alucinante que tenés, ¿es además de un don, es algo que se puede trabajar? Yo creo que es un poco... ¿Tengo esperanza? Una condición. No te quejés, vos tenés una voz hermosa, hombre. Pero es horrible escucharse, ¿no? Viste que es feo. Al principio es terrible. Claro, es terrible escucharse. No, no, vos tenés una voz preciosa. Gracias. No, ahí me... A veces hablas muy rápido. Eh, pues, eh. Todo hay que decirlo. Y yo que estoy un poco sordo, a veces... Ah, ok. ¿Cómo? Ah, pero en la enumeración yo quisiera agregar... Dale. ...con varias cosas más que significa eso. Un genio del humorismo nacional es Alejandro Dolina. Sin duda, claro. Bueno, y si vamos a agregar, era Fontana Rosa. Ah, bueno, pero digamos, era gráfico, ¿no? No oral de escuchar, ¿no? Sí, claro. Uy, sí. Sí, claro. Ah, no, pero ya entramos en ese terreno. Bueno, está toda la noche, claro. Dibujante gráfico, Quino. Quino, obviamente, claro. Chist. Exactamente. Decime, Fontana Rosa colaboró con Lelutier. Sí, muchos años trabajó. Argumentos, ¿no? Exactamente. Él mandaba repuestos. Era muy gracioso el intercambio que teníamos. Nunca nos propuso una idea para una obra, pero nosotros le decíamos, Chinegro, mirá, estamos pensando una cosa en un tuburio donde hay un trío de jazz y qué sé yo. Entonces uno mandaba tres o cuatro páginas de réplicas, algunas de las cuales se le escapaba y después la salía publicando en algunos chistes gráficos. Y nosotros elegíamos de eso lo que nos servía. Y del humor no argentino de afuera, ¿qué te gusta? Pues muchas cosas. Bueno, por empezar, se me ocurre Woody Allen, Monty Python. Monty Python, claro. Mirá vos, el cine neorrealista italiano, pero la variante de comedia, Mario Monicelli, la armada de Branca León, el desconocido de siempre. Claro, sí, sí, sí. Eso es un humorismo grande. ¿Hay algo de Buster Keaton en el LUT? Eso nos lo dicen, más aún me lo dijiste vos hace un rato. Porque, a ver, tal vez por la idea de hacer humor con el cuerpo, ¿no? Y con la cara seria. Y con la cara seria, es decir, el cuerpo moviéndote y la cara contraseria. Como no se entera que está haciendo un chiste. Exactamente. Eso es a favor del humorista. No se lo cuentes a nadie, pero es un secretito. Es completamente genial. El secretito de la cocina del humor. Y hay una escena de Buster Keaton, curiosamente no en sus películas mudas, sino en Candilejas, de Charlie Chaplin, otro genio. Bueno, todo lo del cine mudo, maravilloso. Pero que él es el pianista que lo acompaña a Chaplin y se le van cayendo las hojas del atril del piano, eso no tiene desperdicio. No, claro, eso no lo vi. Eso es una cosa única y no podés creer lo que estás viendo. Búsquenlo porque debe estar ahí. Es Marcos Musto, un honor. Vamos a hablar enseguida un poquito de música. Escucha música, Marcos Musto, que ya venimos. Bueno, decime, ¿escuchás música? Sí, sí, no tan organizadamente como yo querría. Pero sí, sí. Generalmente caigo en la trampa de YouTube. Entonces, de repente voy a ver algo para consultar. Suponete, la letra de una canzoneta italiana. Sí. Entonces me pasan la versión. Digo, a ver, esto lo grabó Gigi y tal. Y bueno, una vez que entré, después me pasan la versión de otro, después me pasan otra canzoneta por el... Bueno, ahí te terminás. O una ópera o... ¿Te gusta la ópera? ¿Escuchás ópera o no? Me encanta. Ah, ok. Sí, sí. Escucho por fragmentos. Últimamente no tengo paciencia para verme todo una ópera entera. Correcto. Y decime, la música clásica más, digamos, más usual. Beethoven, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Mozart. ¿Eso te interesa o no? Sí. Ah, ok. Totalmente. Total, para decirle... Claro, música que no es no cantada. No cantada. Bueno, estos tipos también han hecho... Mozart ha escrito las... Sí, sí, bueno, Requiem. No, no, y las óperas. Las óperas, los 20 óperas. La flauta mágica. Sí, sí. Las bodas de Figaro. No, no, vamos a ver qué es... Claro, uno, cuando entra en ese mundo, empezás a buscar nombres, uno pensaría, a ver, de estos tipos elegí cinco y no puedo. ¿Hay algún músico que haya influido en él usted? No, mira, por la definición, casi, no por definición, sino por el estilo que hacemos nosotros, está vedado a dosarse a un músico. Justamente nosotros trabajamos en parodiar estilos y estilos de folclore de distintos lugares y tipos de música. Nosotros tenemos el Día del Final, que es una especie de parodia del Requiem de Mozart. Empezamos como en una parodia de Vasco, de La Pasión Según San Mateo. Hicimos una ópera al estilo Mozart, una ópera, no el Requiem. ¿Qué sé yo? Hicimos Daniel y el Señor, que era una especie de parodia de Saint-Sans. Ah, mira vos. Claro, claro, que era una especie de parodia de Saint-Sans y Dalila. Correcto. Y después la música folclórica, el bolero, no podés... Sí, según el género, no te adosan a alguien. Ustedes han hecho parodias de tangos, de boleros, de los indios, de música clásica, de cosas... La verdad que es muy amplio. Entonces no podemos preferir ser inspirados por alguien en especial. Justamente lo contrario. Claro, obviamente. Nos inspira la variedad de los estilos y de los compositores. Claro, y la cumbia, han hecho cumbia también, ¿no? Sí, hay una que está últimamente... La cumbia de la epistemología. La cumbia epistemológica, algo así. Sí, sí, sí. Decime, elegí para la gente, recomendar a la gente, que tal vez sea algún desprevenido que no vive algún espectáculo lútié, elegí tres obras. De ustedes. Si no, no lo elijo yo. También es difícil. Yo tengo un hermoso recuerdo. En este espectáculo que estamos haciendo ahora en el Gran Rex, hay una pieza que además de que a la gente le gusta mucho, yo me divierto muchísimo. Que es el reportaje a José Duval. Que es un viejito, que cada vez me cuesta menos representarlo. Ahora ya casi me tengo que maquillar para ser más joven. Para ser de viejito. Que se olvida y cruza las cosas y cambia. Yo me divierto como loco. Bueno, te voy a acordar de algunas. A ver. Televisio. Oh, sí. Ese televisio tiene un pasaje extraordinario que es el jingle ese del matapolillas, no polio. Sí. Es una cosa monumental. Sí, sí, sí. Daniel se compadecía de las policías. ¿Por qué las matan? Y además los argumentos que hacía él para... Maravilloso. No polio es una genialidad. Después te voy a elegir otra yo. El principio de luterapia. Los cruzados. Los cruzados que van a buscar al... A Saladino. A Saladino para enfrentarse a... Para enfrentarle terminan con la arpía, una suerte de prostituta que los desvía del camino. Sí, pero vos sabés que eso está inspirado... Esa es parte de la erudición de Carlos López Puyo, de Carlitos Zenúñez, que es el que inventó esta historia. Inspirado en la Jerusalén, el Iberata, las cosas de los que cuentan estas cosas, de las cruzadas y demás. Sí, sí, sí. Es una cosa completamente magnética. Y después el conquistador Díaz, ¿cómo se llamaba? Sí, don Rodrigo Díaz de Carrera. Don Rodrigo Díaz de Carrera. Esa es otra maravilla. Agregame vos alguna preferida tuya. Para completar una pequeña ilícita. Es difícil. Una es la que mencionaste antes, la de los políticos que modifican el himno nacional. Porque además no solo se ven las cosas que buscan estos tipos, sino que están corporizadas musicalmente en los arreglos que van haciendo del himno. Bueno, pero no me cuesta elegir. Ahora, como espectáculo me gustaba mucho Luterapia, porque tenía mucha unidad. Era realmente una sesión de psicoanálisis donde el paciente tenía un problema con Mastropiero, que al final se resuelve. Vos eras el terapeuta, Rabinovich eres el paciente. Esa es otra que me condena de ser el terapeuta. Claro. Tendrás voz y apellido de psicólogo. Sí, sí. El doctor Musto, que eso parece. Suena, ¿no? Decime, en algún momento Lutie se vuelve internacional. Fines de los 70, me imagino. Sí, según. En el 73 hicimos nuestra primera gira a Venezuela. Ah, ok. En el 74 a México. Y ya de a poco fuimos... Y ahí tú me imagino que habrán tenido que adaptar algunas, hasta inclusive parte del lenguaje, ¿no? Muy poco, te diría. Ahora, algunas palabras que se dice distinto. Recién habíamos pasado por una que tuviste que aclaramos. Cuando vamos a un país hay cinco palabras que hay que decir. Bueno, hagamos la traducción al chileno. Claro. O al español. Últimamente ya le agarramos bastante la mano. Y sobre todo porque cuando vamos a España, que es donde más vamos, terminamos haciendo una versión que sirve para todos los españoles, todas las variantes de español que se hablan. Pero a veces no te enterás hasta después de hacerlo mucho tiempo y te dirás, ¿por qué acá se ríen menos? Y te dicen, no, porque acá esta forma de decir es distinta. Entonces el chiste no cae tan a corte. Bueno, en España han recibido el de Precisa Asturias, ¿no? Sí, el año pasado, en octubre. Y acá en Argentina vos fuiste designado profesor Noris Causa en la Ciudad de Buenos Aires. Designado, perdón. Profesor Noris Causa en la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Noris Causa. Doctor Noris Causa, todos nosotros. ¿Todo el grupo? Sí, sí, sí. Pensé que vos... Cada uno. No, no, cada uno, cada uno. Ah, mirá vos. Lo cual es que para mí, yo no me recibí, pero soy doctor. Es Marcos Mutu, que ya venimos. ¿Qué nivel de organización hay detrás de un grupo tan exitoso en tantos países durante tantos años? Mucha, mucha disciplina, mucha seriedad en pensar las cosas. Cuando nosotros empezamos, y aún haciendo espectáculos en el Litela, que tenían cambios de ropa y demás, en los espectáculos teatrales ya, teníamos un asistente, José Luis. Y nos costó salir de eso. Bueno, hoy en día eso se ha transformado en una oficina donde trabaja mucha gente, organizando la gira, previendo la carga que tiene que ir, pidiendo a los teatros donde vamos en España tal cosa. Digo, se me ocurre en arboleo las distintas cosas que hay que tener en cuenta. Hasta logísticamente es un tema, ¿no? Sí, sí. Bueno, y además aún en lo artístico preparamos las giras y el repertorio y los ensayos con mucha organización y con mucha disciplina. ¿Después de tantos años siguen ensayando muchas horas todo el tiempo? Según el espectáculo, últimamente como estamos haciendo antologías, que son reposición de cosas que ya en su momento hicimos, y las que hicimos más tiempo y con más éxito, menos, porque la tarea más difícil y más ardua era cuando escribíamos un espectáculo nuevo y había que escribir la obra, ponerle música, ensayarla, probarla intercalada en un espectáculo, aprendida así con alfileres para ver cómo era. Era un estrés terrible, terrible. Eso era muy trabajoso. Ahora, aún con las piezas ya conocidas y probadas, sigue siendo, pero ya mucho menos, mucho menos, porque ya sabés que vas casi sobre seguro, nos ha pasado de equivocarnos, con cosas que funcionaron en su momento muchísimo y puestas en una antología no sirvieron. Además de haber presentado tu espectáculo, vamos a poner un número, número 40, ponerle Lutí en gran reserva, estás trabajando en una película con Campanella de director como actor. Como actor, sí, sí. Yo ya hice algunas intervenciones en el cine, algunos papelitos, uno, por ejemplo, con Norma Leandro, que no me olvidaré nunca, el honor que... Pero juntando todos los cachitos de películas, de papeles pequeños que hice, como les decía yo a mis compañeros actuales, que ahora esto es suspenso, ahora lo digo, ¿quiénes son? Digo, yo soy un pichi, yo realmente, juntando todo lo que actúe, no sé si junto 12 minutos, y acá... En cine. En cine. Claro. Y en esta película, me llamó Juan José Campanella un día, me dice, che, tengo un papel para vos, ¿te parece? Bueno, a ver, me dice, es un personaje, son cuatro personajes, los cuatro más o menos de la misma importancia, los otros tres actores son Graciela Borges, Luis Brandoni y Oscar Martínez. Bueno, repuse, repuesto que me hubo de la impresión, dije, sí, ¿cuándo empezamos? ¿Qué es lo que quiera? ¿Qué es? Me muero de la emoción. Sacame una duda, ¿y de qué haces ahí? Vos sabés que es la remake de una vieja película de José Martínez Suárez, que se llamó Los muchachos de antes no usaban el cine. Claro, pero lo contó Cambanera K, exactamente, hace poco tiempo. Ah, bueno. Pero no contó que estabas vos, mirá vos, creo que no contó que estabas vos. Es un falluto. No dijo, es un falluto, sí. Que él hizo, la reescribió, es una comedia negra, pero tan graciosa, tan ingeniosa. Y, bueno, te decía, y aquella es una muy hermosa película, la del, pero tuvo la mala suerte de estrenarse, te lo debe haber contado Juan también, en el 76, en la semana del golpe. Ah, eso no lo contó tampoco, mirá vos. Y fue una película que murió casi sin pena ni gloria, todavía se puede ver. Además con unos próceres del cine, con Narciso Bañez Menta, Mecha Ortiz, que hace, hacía el papel equivalente al que hace Graciela Borges, Luis Sofici, hacía el papel que hago yo ahora, y me estoy olvidando de uno, y García Burr. Ok, ¿y actuás de qué? Son, son, una actriz en decadencia, que fue una gloria del cine, que vive en una casona recluida, con, se parece un poco a Sunset Boulevard, pero, que vive con su marido, que es Luis Brandoni, que está en silla de ruedas, y con su ex, con su, el director de sus películas, que es Oscar Martínez, y el guionista de sus películas, que es quien les habla. Mirá vos. Sí, y hay toda una intriga, les vienen, les quieren venir a comprar la casa, es de humor negro, pero de un ingenio fantástico. Decime, voy a hacer una, espera no meter la pata, si te enojás, enojate. Tenés 76 años. ¿Por qué me voy a enojar? Ok, para mí no querías que lo conté, pero, sí, no, 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 y jugás al fútbol. Sí, este año todavía no, no he, no he vuelto al grupo, a las canchas, más que nada porque, tengo más, más tiempo de recuperación. Entonces, si el viernes tengo una función, no puedo jugar a miércoles, me hago una tontera, me doblo el tobillo, y ya, exacto. me estropeé una cosa, así que, pero, no, ¿de qué juegas? De lo que pueda. Ah, es una, es una, es una, no, cuando, cuando el equipo hay que armarlo más o menos bien, juego en la defensa de marcador de punta, y cuando el equipo está bastante estructurado, me pongo, me pido, y me dejan jugar de nueve, y pesco alguna, y alguna meto adentro. Y jugás con gente de otra edad, además. Gente de todas las edades, edades surtidas, donde hay chicos jóvenes que corren como si fueran futbolistas, y de ahí en más las otras edades, yo soy de los más viejos, pero que como nos conocemos mucho, y es un grupo que viene desde que yo tenía cuarenta y pico, digamos, yo entré a esa edad, se elige más o menos parejo, a los viejos nos cuidan, no, 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 en general no nos vamos muy fuerte y demás, pero se juega muy lindo, muy bien. Te vuelvo a Leloutier, Leloutier tiene hoy seis integrantes, tres nuevos, tres históricos. ¿Puede que Leloutier los trascienda a los tres históricos? Es una buena pregunta, no, no lo sabemos, no lo sabemos. De hecho, cada vez que hemos cambiado uno, digamos, se murió Daniel, se fue Carlitos, el show, nosotros tenemos una manera de medir la calidad del show, por las carcajadas, y por la intensidad, y la frecuencia de las carcajadas, y eso está casi, te diría, mejor que antes. O sea, no ha sufrido nada, porque estamos haciendo espectáculos, que ya los hacíamos con el personal anterior. Así que, para merma de nuestro narcisismo, y parece que sí, las obras están escritas, están ensayadas, están probadas, tienen su letra, su música, como una ópera de Mozart, y mientras se representen bien, creo que sí pueden trascendernos a nosotros. Bueno, te cuento que los invitados que vienen al programa les dejan una pregunta al invitado siguiente, sin saber quién va a ser, porque a veces ni yo sé quién va a ser el siguiente. Y estuvo aquí la semana pasada, el economista, que es un gran amigo mío, Carlos Melconian, y dejó una pregunta para que... Hablando de fútbol, ¿no? No, y te toca a vos, así que, yo no me acuerdo de qué punto, pero te la presentamos, dale. Ah, bueno, bueno. Yo me imagino al próximo invitado, como bailarín del Colón, o cantante de cumbia, entonces la pregunta que hay es, ¿por qué no seguiste alguna de esas dos carreras? Casualidad total. Bueno, claro, está bien. Yo soy bueno cantando, no, yo soy bueno como bailarín, no del Colón, pero bailarín de cumbia, me la rebusco. y cantante del Colón es una de las cosas que lamentablemente estuve con ganas, durante muchos años, hasta que aprendí a renunciar y a resignar. ¿Por qué me hace esa pregunta? Si lo tuviera acá, le haría una pregunta a él, alguna pregunta a Racing, ¿qué le preguntarías? De Racing. No, sé que yo no tengo pasiones de camiseta acá en la Argentina, en general no tengo. ¿Cómo eligen a los nuevos luthielos? ¿Los someten a una audición? Sí. ¿Los históricos ahí, sentaditos? En una época era así, y lo que nos cuentan después los que entraron, es que fue fatal. Tremendo. De repente, pararse ahí y vernos a todos sentados en la platea, espantoso. Pero con el auge de los medios actuales, generalmente se hace una preselección, y cada uno de nosotros ve en su casa la audición, en un disco. Una cosa un poco más amigable, digamos. Sí. ¿Y por qué era una mujer? No, no hay una razón, no hubo una causa. El grupo se armó así, incluso había en un principio alguna chica, pero se fue con el tiempo y con las distintas cosas que hemos hecho, se fue configurando así. No hubo una oposición a que trae una mujer. Bueno, me anoto. Total, ustedes tampoco saben hacer nada cuando empezaron. Así que me anoto para la próxima. Cuando buscan alguno, me anoto. Bueno, pero vos qué querés, cantar, zapatear? No, no sé, veo. No, podrías hacer comentarios. Comentarios, efectivamente. De la política actual, que tiene su lado jocoso también. Ha sido un súper honor recibirte. Bueno, y un gran gusto estar acá con vos, sabés que soy cliente tuyo, así que... Muchísimas gracias. Un placer realmente. Es Marcos Busto, que de la LUT. Gracias Marcos, nos vemos pronto. Chau, chau.